bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica como todos los jueves hoy con una fábrica decente y la vamos a compartir con esta cuenta de boom billete que tiene su cas level 17 con la cuenta juniors ya lo había grabado hace rato pero salió mal el audio del micrófono así que tengo que hablar otra vez ok y bueno la fábrica no salió ni fácil ni tampoco salió súper difícil ok pero igual hay que hacerlo con cuidado porque la verdad que salió bastante bastante buena bueno vamos a utilizar el día de hoy su cas capitana y para el remate final una lancha de fusilero ok bastante sencillo vamos a empezar con los ataques de paso amigos les voy comentando la novedad del día si la buena noticia el amigo alto calibre ya confirmó los tres obreros extra para el torneo de las cuentas peques que van a ser para los el torneo va a ser para niveles para cuarteles perdón 10 11 y 12 sí porque bueno son niveles muy peques pero bueno que va a ser son los que realmente necesitan los obreros extra para poder avanzar más rápido así que van a ser tres torneos para cuarteles 10 para cuarteles 11 y cuarteles 12 yo recién la invitación amigos lo voy a hacer por la tarde así que en el siguiente vídeo la tarde no se lo pierdan que ahí voy a estar invitando y voy a estar diciendo cuál es la fuerza operativa van a ver 50 cupos nada más así que traten de llegar rápido y participar ok y no se salgan de la fuerza operativa porque ya no van a poder volver a ingresar eso tengan en cuenta bueno a ver a ver a ver a ver a ver arrancamos primero que tengo que hacer es quitarnos tenemos quitar amigos esa ametralladora ok vamos a apuntarle a la ametralladora con el hack más venga la roja y recuerden que cada vez que utilizamos capi una vez que dispara el hack hay que tapar la rápido con el humo para que no la revienten tomamos rápido la mandamos un poco más arriba hay que mandar un poco más arriba porque acá está la sim o y si le tiramos venga la directo al como la puede matar así que vamos venga la alcohol tapamos con humo otra vez perfecto y último hack al segundo como y listo amigos con energía que me quede le vamos a pegar al láser de la derecha es el único que hay que quitar al láser de la derecha vamos a ver una dos me alcanza para dos dos ráfagas y me sí para dos de artillería ahí está bueno le quitamos casi la mitad nada mal el otro láser que está el centro si tocamos el alcance no nos no nos molesta para nada siempre y cuando lo vayamos esquivando obviamente bien por por derecha no este láser de aquí hay que tener mucho cuidado que a la capital no se le escape un bicharraco y que mete el disparo y el rayazo le va a pegar a todas las zucas así que hay que mantenerse bien por derecha barriendo hasta llegar al a la fábrica ahora en este ataque amigos hay que terminar en este segundo ataque hay que terminar de quitar ese láser el que está tocado y con el siguiente vamos arriba y quitamos los llamas y ya tendríamos listo para el remate final vamos a empezar soltamos capitana y suelto cuatro lancha de azúcar nada más para la limpieza de entrada bien vamos a quitarnos el hacer 1 2 3 1 2 3 3 de artillería 3 de rafa listo amigos suficiente listo amigos me retiro antes que el láser me te voy a reventar marco marco bien los llamas me retiro me retiro bien amigos nada más el segundo ataque ahora vamos a tener que ir a quitar arriba los llamas si los llamas y los llamas lo vamos a quitar con capitana con capitana y bueno y estas minas de aquí también veo que van a molestar así que también si se puede alcance de energía lo quitamos si no no importa ok vamos por bien por derecha con cuidado cuidado con el alcance del boom tiramos humo ya de antemano hack de capi muy bien al llamas recuerden que una vez que la capi dispare tapamos rápido ahí está perfecto el humo cayó justo a tiempo tapó otra vez rápido perfecto último hack pillamos el tercer llamas quito amigos voy a quitar esas minas del camino y ya lo tendríamos preparado amigos para él incluso amigos creo que no 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 llegó a quitarme con el hack el colmo porque sale 29 el siguiente hack no no me alcanza pero bueno ya lo dejamos bastante limpio la verdad le disparo lo que me queda le dispara el cuartel le disparo rafa de artillería y listo amigos me retiro pues pudieron ver ahí tres ataques de limpieza bastante sencillo sin complicarme y ahora para el remate final vamos a necesitar una lancha de fusilero vamos a necesitar sargento bric obviamente y el grito y bueno recuerden que tenemos cinco ataques si por ejemplo en este intento de remate y este ya sea el cuarto ataque no sale bien tenemos un intento más entonces igual no se preocupen si fallan en este intento bueno a ver explicamos cuál es la idea la idea de primero es meter lancha de fusilero bien por derecha sucas por detrás para que mientras nosotros pillemos esta energía que está aquí de las cajas de suministro los cañones boom se entretengan con los fusileros bien una vez que lleguemos más o menos al alcance de este láser que ya pueden ver que es más o menos llegando al cañón boom y este lanzacohetes que también es llegando a los incluso a los cuatro boom cubre cuando el azúcar más o menos ya esté cerca de esta línea ya tenemos que empezar con el humo vamos a ir con el humo hasta llegar al lado del conmo y después de ahí son cuatro shock un shock para el rayo láser de aquí abajo importante el segundo shock pillando metralla como llamas y lc estas cuatro defensas tratar de apuntar bien al centro el tercer shock este lanzacohetes o incluso lo pueden hacer más fácil mejor lo hacemos más fácil primer shock pillando solamente conmo lc y llamas se concentran en pegarle al centro de estas tres defensas nada más mucho más fácil el tercer shock sería lc y este grupito de dos metros nada más o tres metros si quieren pero no hace falta este grupito tercer shock cuarto shock a los tres lc del fondo si muy sencillo los cuatro shock lo tenemos ahí bastante claro 1 2 3 y 4 si sencillo y bueno ya saben por derecha los fusileros primero para que vayan a distraer a esos cuatro boom y que podamos realmente juntar energía sin perder su casa que es la idea venga la bien a la derecha así que ya saben amigos hoy a la tarde estaré subiendo el vídeo invitando a los cuarteles 10 11 y 12 a participar del torneo del meda cangrejo recuerden que los premios para los tres niveles va a ser obrero extra si para cuartel 10 11 y 12 bueno también recuerden que el que patrocina el premio como siempre es el amigo alto calibre que siempre se presta para ayudarnos a realizar los torneos así que muchísimas gracias alto calibre y recuerden que una vez que termine el torneo recién se entregan los premios y pero recuerden también amigos por favor tener un poquito de paciencia con el tema de los premios porque el amigo alto calibre por ahí siempre está un poco ocupado entonces es normal que por ahí se demore un poquito en entregar los premios pero no se desesperen porque los premios se lo entregamos igual tal vez a veces un poquito más tarde pero igual el premio llega ok así que no se preocupen el contacto de alto calibre siempre lo buscamos tratamos de hacerlo por telegram así que ya saben los ganadores como siempre si tienen comunicar conmigo por telegram para entregar los premios ok 1 2 3 4 4 shock amigos la verdad amigos me salió me dormí con el shock me dormí con el shock amigos me dormí con el shock amigos por hablar me faltó faltó nada faltó nada amigos bueno qué pasó aquí más que nada no creo que haya sido falta de o sea no es que tienen los shock mal sino que las zucas no tienen tanto poder en esta cuenta peque porque en la cuenta juniors que pasa en la cuenta yo tengo más estatuas de daño de tropas en esta cuenta tengo menos daño de tropas entonces normal que no sea suficiente el daño que hice entonces qué pasa necesitamos hacer otro intento más para terminar de meterle todo el daño a la fábrica vamos a ver cuántas células le quedó porque igual le quedó muy poquito 56 mil amigos nada lo creo que ese daño incluso lo podemos quitar si rompemos algunas defensas más pero vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien vamos a pegarle directo a la fábrica vamos a ver con cuánta energía arranco con 107 y vamos a tratar de juntar un poquitito más igualmente desde la orilla acá juntamos unos 12 más de energía que es lo que voy a gastar más o menos en llegar con el humo hasta arriba así que vamos a hacerlo tranquilo y fundimos bien la fábrica si es que no me pegue lanzacuete de la izquierda no obvio también o las torres bueno si agarró 6 más de energía vale la pena bien nada mal bueno ahora vamos por derecho otra vez creo que puedo agarrar un cofrecito más una cajita más de esas si puedo perfecto amigos bien vamos al desembarque todo por derecha sargento bric estamos con el humo con cuidado venga la final en esa posición venga la fábrica y cuatro soques 1 2 3 4 listo amigos conseguimos el remate final también muy justo con el tema de la energía de justito a tirar 4 shock y no daba para más así que bueno amigos ahí tienen la fábrica la verdad que como dije una fábrica decente una fábrica muy buena porque no salió ni muy regalada que a veces salen muy regalada muy fácil que no da ganas de jugarlo porque está muy fácil o a veces sale tan difícil que la verdad que da bronca en esta ocasión salió más o menos decente me gustó porque no estuvo tan regalado así que nada espero que este estos ataques les sirvan para que ustedes también se pasen la fábrica y no se olviden que esta tarde nos vemos con la invitación al torneo chau chau